¿Qué pasa si el FODES fue un paso agresivo y bastante astuto? ¿Qué pasa si el FODES fue un paso agresivo y bastante astuto? No estoy de acuerdo. Usted puede criticar la manera en que lo hace en Twitter, pero al final del día es pegarle a alguien que está en el suelo, pegarle a alguien que tiene los brazos atados detrás de la espalda, porque él ahorita no está en ninguna función pública. La trama del FMLN y ARENA está bien clara. Primero, asegurarse los fondos, porque tienen que devolver la deuda política. Eso financia su maquinaria electoral. La segunda cosa que están buscando hacer es forzar al presidente electo a que para el año 2020 él tiene que recortar gasto. ¿Y dónde va a recortar gasto? Planilla, obviamente, es lo más obvio. Es lo más, donde hay más grasa. ¿Por qué? Porque el FMLN contrató más de 65 mil militantes durante los cinco años recién pasados. Entonces, de repente comienza a sacar gente para pagar el FODES, porque no va a sacrificar medicinas, no va a sacrificar educación. El señor tiene el sentido común. Entonces, ¿qué va a suceder? La gente se va a molestar. Y al molestarse fortalece el voto de la campaña de ARENA y del Frente. Cuando el presidente Nayib Bukele presente eso a la Asamblea Legislativa en el presupuesto, va a ser 100 millones más. Obviamente va a tener que financiar esos 100 millones. Así que lo más probable es que los préstamos suban 100 millones también. ¿Le van a aprobar los préstamos, los extra 100 millones para poder pagar el FODES? Lo dudo. Entonces, lo más probable es que esto es fase 1 para ya después caerle otra vez en fase 2. Y realmente no se vale. Si usted está ahí en la Asamblea Legislativa, usted está ahí para velar por el país, no por sus beneficios partidarios. Y financiar la campaña política de ARENA y el Frente no cae dentro de las responsabilidades de un diputado de la Asamblea Legislativa. La medición multidimensional de pobreza que aparece en el estudio de hogares y propósitos múltiples cada año, el último reporte demuestra que más del 68% de la población no tiene acceso a seguro social. Están condenados a trabajar enfermos porque no tienen seguro social. Ahí van niños, ahí van adultos mayores. ¿No cree usted que eso tiene mayor prioridad que darle dinero a alcaldías o que poner a privados a cargo del ente rector de agua? Yo creo que para mí no hay debate ahí. Eso prima sobre cualquier otra cosa. ¿A quién representan los diputados? ¿Representan a sus partidos políticos o representan al pueblo? Ahorita estamos viendo una división en ARENA porque hay algunos diputados, algunos de los jóvenes que quieren representar al pueblo y su fracción no los dejan. Estoy seguro que dentro de la fracción del FMLN tenemos una buena cantidad de diputados de verdad que quieren salir pero que no los dejan por la cúpula y las instrucciones de la cúpula. Ahora, yo creo que el 3F fue una verdadera, como diría, un verdadero referéndum sobre la corrupción. Yo creo que 2021 va a ser un verdadero referéndum sobre la representatividad.